Dime qué te parece lo que mayito te trae ¿Qué te parece? Dime cómo te cae ¿Qué te parece lo que mayito te trae? ¿Qué te parece? Dime cómo te cae Esto no es fácil ¿Qué te parece lo que mayito te trae? ¿Qué te parece? Dime cómo me caes Vamos ¿Qué te parece? De un barquito que cae ¿Sí? ¿Qué te parece? Dime cómo me caes Dale otra vez ¿Qué te parece? De un barquito que caes ¿Qué te parece? Dime cómo me caes Vamos A través de mi experiencia yo he podido comprobar A través de mi experiencia yo he podido comprobar Que la música cubana, esa no tiene rival Que la música que hacemos los cubanos no tiene rival ¿Quién te parece? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué maldito te trae? ¿Sí? ¿Quién te parece? Dime cómo te cae Cuida ¿Quién te parece? ¿Qué maldito te trae? ¿Qué te parece? Dime cómo te cae El mundo entero la baila, la conoce y la venera El mundo entero la baila, la conoce y la venera Es que nosotros los cubanos la llevamos en las venas Nosotros somos cubanos y la cantamos sin pena ¿Qué te parece? ¿De qué manera? ¿Qué maldito te trae? Nena ¿Qué te parece? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estamos sin pena? Estamos sin pena, somos de la gran escena ¿Qué tal? ¿Qué tal? Qué tal? No se pacte tal como Que los músicos cubanos hacen mejor Que los músicos cubanos siempre tocan con el corazón Eso nos cuentan con el corazón Ahí, así, Andy, timbal. Anda, oye, dale tambo. Tenis, te bailamos. Vamos. Andy, otra vez. Señoras y señores, con ustedes. Unito, patrón, final del río. ¡Los hijos de Cuba! ¡Los hijos de Cuba! ¡De Cuba! ¡Los hijos de Cuba! ¡Los hijos de Cuba! ¡Ahhh! Gracias.